Cuando alguien me pregunta si debe aprender Jetpack Compose, mi respuesta es que no hay duda. Claramente es una tecnología que te interesa aprender. Cuando alguien me pregunta si Colding es el lenguaje por el que debe ir, también respondo que sin lugar a dudas porque, aparte de que todas estas tecnologías de las que estamos hablando pensemos que solo se pueden utilizar en Android o que al menos es donde más extendidas están, la realidad es que podemos ir muchísimo más allá con ellas. Y en el vídeo de hoy te quiero demostrar cómo conociendo Colding y Compose puedes realizar aplicaciones de escritorio aunque no hayas hecho nunca ninguna. En unos minutos tendremos nuestro proyecto creado y podemos empezar a crear vistas de la misma forma que lo haríamos en una aplicación Android. Esto abre muchísimas posibilidades porque una vez que lo conocemos para una tecnología lo podemos aplicar en todas las existentes. Incluso como comentaba el otro día por Twitter ya hay aplicaciones iOS escritas con Compose, aunque sí que es verdad que estamos en unas fases muy tempranas. Pero esto nos abre múltiples oportunidades que nos permite que con los conocimientos que ya tenemos podamos ir muchísimo más allá. Yo personalmente nunca he desarrollado profesionalmente para escritorio y vas a ver que con los conocimientos que ya tengo puedo empezar a hacerlo de forma muy sencilla. Así que vamos a crear nuestra aplicación desde cero. Para ello, con el IntelliJ IDEA, la Community Edition es suficiente, creamos un nuevo proyecto y aquí nos da múltiples opciones de crear un proyecto desde cero. Para nuestro caso particular nos interesa utilizar Compose Multiplatform, que es la capa de Jetpack Compose que está creando el equipo de JetBrains para que no solo se pueda utilizar en Android, sino que también se pueda usar en el resto de tecnologías. Jetpack Compose fue creada desde la base pensando en que se pudiera extender de forma muy sencilla y JetBrains ya lo está aprovechando para llevar esa librería a todos los lugares posibles. Así que elegiríamos Compose Multiplatform. En este caso vamos a hacer una Single Platform y nos deja elegir entre escritorio y web. Déjame en los comentarios si quieres que haga también un vídeo sobre web y lo podemos explorar también. En este caso me voy a centrar en una aplicación de escritorio. El nombre de la aplicación nos da un poco igual, lo vamos a llamar por ejemplo Compose Desktop. Y el grupo, bueno, le pones lo que creas y voy a poner con punto de desperto. Lo podrías dejar como example. Y en el Artifact vamos a juntarlo porque no deja espacios en blanco. La versión del JDK, en principio puedes usar cualquiera desde la versión 8 si no recuerdo mal. Pero bueno, en este caso como tengo seleccionada la 11, vamos a ir por ahí. Le damos a crear y esto nos va a crear un proyecto base donde ya podemos directamente ejecutarlo y tendremos una aplicación de escritorio escrita en Coldin y la UI implementada con Compose. Las primeras veces puede tardar un poco más en compilar y una vez que ha terminado podríamos ejecutarlo y ver qué ocurre. Vamos a lanzar el main. Si ves en el archivo que ha generado tenemos una función main que es la que va a lanzar la aplicación y luego el application, esta parte ya es todo código de Jetpack Compose. Así que le damos y aquí tenemos nuestra aplicación de Jetpack Compose ejecutándose en el escritorio. Si le doy aquí a click me cambia el nombre de Hello World por Hello Desktop. Genial, pues lo que vamos a hacer es replicar un ejemplo que yo suelo hacer muy a menudo que es un formulario con usuario, contraseña y un botón que cuando haces clic en él te borra esos elementos. Lo voy a replicar aquí para ver si los conocimientos que tengo de otras tecnologías los puedo ejecutar aquí directamente. Un tema interesante es que si quieres utilizar las previews de Jetpack Compose que lo que te permiten es ver una preview del Composable sin necesidad de ejecutarlo, sino que lo podemos ver aquí en el lateral, lo que podemos hacer es irnos a los plugins, Preferences Plugins, e instalar el plugin que se llama Compose Multiplatform IDE Support. Una vez que lo tengas instalado ya puedes empezar a trabajar sobre este código. Así que yo aquí lo primero que voy a necesitar es voy a borrar este botón y luego lo volvemos a crear. Y esta parte de aquí también. Y le vamos a poner un test field que sea el usuario. Le podemos poner de valor de momento user y el long value change. De momento lo vamos a dejar vacío. Voy a ponerle aquí el nombre también. Y lo voy a poner en líneas separadas. Si yo actualizo la preview, veré que aquí tengo mi usuario, el campo de texto. Lo voy a cambiar por un outline test field para que quede un poco más bonito, más limpio, más moderno, diríamos. Vale. Y voy a crear otro outline test field para la contraseña. De hecho, lo puedo copiar y pegar. Esto lo que me va a pasar es que me los va a poner uno encima de otro, pero yo le voy a añadir una columna porque sé que las columnas me dejan repartir unos debajo de otros. Si tienes dudas sobre todos estos conceptos sobre Compose, en la descripción te voy a dejar un enlace a un vídeo que tengo de unas tres horas donde te explico todo lo relacionado para cómo empezar con Compose. Así que me llevo esto aquí dentro. Y si ahora vuelvo a ver la preview, veré que ya tengo mis dos campos. Y finalmente añadiría un campo botón que en el onclick ya veremos lo que hacemos. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir un texto. Un text. Que el texto sea igual a login, por ejemplo. Actualizamos. Y vemos que tenemos aquí el botón de login. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Bueno, pues lo ideal es que esto esté centrado en pantalla, ¿no? Así que puedo utilizar los parámetros de horizontalalignment, alignment.centerHorizontally y el verticalarrangement, arrangement.center. ¿Por qué no se me está centrando esto en pantalla? Porque la columna está ocupando solo el espacio que necesita. Si yo quiero que ocupe toda la pantalla, podría añadir un modifier y decirle modifier. .fillMaxSize. Esto hará que ocupe toda la pantalla y que por tanto el contenido ya sí que lo pueda centrar. Ahí lo tenemos. ¿Qué quiero separar un poco cada uno de los elementos? O bien añado un componente de spacer o si no, puedo hacer aquí en el arrangement, puedo utilizar la función spaceby, decirle que me lo separe por, vamos a poner 5dp. Y luego por el segundo argumento le digo que el alignment sea alignment.centerHorizontally. Y al renderizarlo vemos que ya nos lo ha separado un poco. ¿Cómo haría para darle estado a esto? Porque si yo ejecuto este código, veré que ahora mismo no puedo escribir dentro de los componentes porque no les estoy dando el estado externo, sino que simplemente siempre les estoy poniendo el mismo valor y por aquí cuando se cambia el valor no estoy haciendo nada. Así que tendría que hacer val user by remember mutable state of. Inicialmente que sea una cadena vacía. Vamos a añadir todos los imports necesarios. Esto tiene que ser var porque lo voy a querer modificar y por tanto tengo que añadir otro import. Y luego var password by remember new table state of e igual. Entonces yo aquí ahora puedo poner mi user. Cuando se modifica, modifico el user y pongo por aquí el password y lo mismo. Cuando se modifica, pongo aquí password igual a el nuevo valor. Ahora aquí ya no veremos ningún valor, pero con la preview no puedo interactuar, así que lo voy a ejecutar y lo pruebo. Bien, ya puedo escribir tanto en el usuario como en la contraseña. Vamos a poner este usuario y esta contraseña un poco más bonitos y le vamos a añadir, por ejemplo, un label. Y le vamos a decir que este label es un texto que nos muestra el usuario. Y por aquí le vamos a poner otro texto, un label, que nos muestra la contraseña. ¿Qué pinta tiene esto? Pues vamos a verlo. Ahora nos aparece ahí un label y cuando me pongo encima para escribir se sube hacia arriba. Todo esto funciona exactamente igual que el Compose de Android. ¿Qué más podríamos hacer? Pues, por ejemplo, añadirle al password un Visual Transformation y le decimos que utilice el password Visual Transformation. Si yo ejecuto esto nuevamente, veré que ahora al escribir aquí ya no leo la contraseña. ¿Pero y si quiero hacerla visible o invisible? Muy fácil también. Nos creamos un Trailing Icon, que va a ser un Icon Button, que en el OnClick hará algo. Ya veremos lo que va a hacer. Y dentro va a utilizar un Icon, que va a utilizar Icons.Default y el icono de Visibility, que por defecto no lo tenemos disponible, pero yo me puedo ir al Build.Gradle y añadir aquí una librería. Compose.MaterialIconsExtended. Me vuelvo aquí. Vamos a hacer un Sync para que me coja la nueva librería. Y aquí le pongo Visibility. Esto le tengo que decir que es el ImageVector. Y aquí le tendría que añadir un ContentDescription, que en este caso se lo voy a poner a Null, pero lo ideal es ponerle un valor para que el sistema de accesibilidad pueda ayudar con ello. Así que si ahora lo ejecuto, veremos que tenemos aquí un nuevo botón sobre el que puedo hacer clic. ¿Cómo hacemos para que cuando haga clic aquí se modifique el estado? Pues me voy a guardar un nuevo estado, que puede estar aquí cerca. Bar Pass Visible. By Remember. New Tablet State Off. Y por defecto la contraseña no es visible. Y aquí, en vez de utilizar un Icon Button, tiene más sentido utilizar un Icon Toggle Button. Y aquí le vamos a decir que el Pass Visible es igual al booleano que nos viene. Checked, que lo vamos a poner por delante, sería el Pass Visible. Lo único que nos faltaría es en la Visual Transformation decirle que se haga la transformación si la contraseña no está visible. Entonces, si la contraseña debe estar visible, entonces hacemos VisualTransformation.none, es decir, que no se hace nada, y si no, que use la password VisualTransformation. Si ahora ejecutamos esto, veremos que puedo cambiar la visibilidad de la contraseña con este botón. E incluso podría cambiar el icono. En los iconos, esto lo voy a poner en líneas separadas, podríamos hacer que si Pass Visible, entonces que muestre Icons.default.visibilityOff y si no, que muestre el que teníamos anteriormente. Y aquí ya veis que está cambiando. Finalmente, lo que quiero hacer es que el botón no esté activo mientras que el usuario y la contraseña no estén rellenos y que cuando le hagamos clic se vacíen el usuario y la contraseña. Así que voy a poner aquí val buttonenabled igual a user.isnotempty and password.isnotempty. y me voy aquí y hago enabled igual a buttonenabled. Y aquí en el onclick haríamos user igual a cadena vacía y password igual a cadena vacía. Esto si queremos también lo podemos poner en líneas separadas. Finalmente ejecutando esto, veremos que ahora mismo no está activo, yo escribo, sigue inactivo, escribo aquí, se me activa. Si lo vacío se me vuelve a desactivar. Todo está sincronizado gracias a los estados externos y a que los componentes sean stayless. Y si yo hago aquí login, se vacían y se desactiva el botón. Una diferencia que tiene esto con la aplicación de Android es que en una aplicación de Android el contenido de la application estaría dentro de una activity. Aquí está dentro de un componente que se llama window y que además podemos configurar ciertas cosas. Esto lo podemos ver aquí. Tenemos el onclick request que es lo que va a pasar cuando hagamos al botón de cerrar. Si esto no lo configuráramos, aunque yo le dé al botón de cerrar de la aplicación, no se cerraría. Luego también tiene un window state donde supongo que se pueden configurar ciertas cosas, si la ventana es visible o no. El título, que por ejemplo eso se lo podemos cambiar. Si te fijas, aquí en el título ahora mismo pone untitled, pero yo podría poner title igual a login form. Y si lo ejecuto, aquí tenemos que hemos cambiado el título. Así que todo lo relacionado con la ventana se puede configurar desde aquí. Si la ventana se puede cambiar de tamaño o no, si está activa o no, si puede obtener el foco o no, si queremos que siempre esté delante del resto de ventanas. Es decir, tenemos ciertas configuraciones para trabajar con la propia ventana del sistema. Además, aunque esto por detrás está utilizando la máquina virtual de Java, luego si quisiéramos podríamos crear paquetes de instalación específicos para cada uno de los sistemas operativos, de tal forma que no estamos atados a que necesite ejecutarse con la JVM. Así que como ves, gracias a los conocimientos que teníamos de Compose, puedes crear tus propias aplicaciones de escritorio. Déjame en los comentarios si te gustaría que hiciéramos esta prueba con cualquier otra tecnología, ya sea por ejemplo web o iOS o incluso Wear OS, los relojes de Android, y podré seguir creando contenido relacionado con todo esto. Nada más, te dejo en el primer comentario y en la descripción mi formación Compose Expert por si quieres aprender a fondo esta tecnología. Y también te pido que si te gustan estos vídeos le des like, porque eso ayuda a que este canal siga creciendo y llegue cada vez a más gente. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!